Música Seguimos en Santiago, en Santiago señores, siguen, siguen los atracos, siguen los robos, siguen las delincuencias, haciendo de la suya, allá en el primer Santiago de América. Y las autoridades, muy bien, muy bien están las autoridades en Santiago. Están también, que no les preocupa absolutamente nada, nada de lo que está pasando con la delincuencia, porque la delincuencia sigue operando y sigue haciendo de la suya. Un hombre de allá de Santiago perdió la vida al intentar evitar que atraquen al dueño de la barbería donde él se estaba recortando. Este hombre intentó tomar su arma para evitar este atraco, y ahí mismo fue baleado por estos delincuentes. Un hombre que pierde la vida al intentar frustrar un atraco, en el que realizaban dos individuos en esa peluquería, en el sector bellavista, en el sector sur de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Se trata de Nelson Tiburcio Fernández, de 37 años de edad, quien se encontraba en la peluquería diprofesional Barber Show, cuando llegaron los hombres a bordo de una motocicleta para atracar la barbería. Tiburcio Fernández quiso impedir la acción y los antisociales le dispararon hiriéndolo mortalmente. Luego de que los malhechores le dispararon a Fernández, emprendieron la huida, por lo que la policía dice que ahora lo está buscando. Informaciones recogidas en el lugar de los hechos indican que el oficial fallecido, que el hoy fallecido, no oficial, era un civil, e intentó sacar su arma de fuego para impedir el atraco, versión que ha sido corroborada por el dueño de la peluquería. El cuerpo de Tiburcio Fernández fue levantado por un médico legista y posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACIF allá en Santiago. El caso de Nelson Tiburcio Fernández apena mucho, porque este señor lo que hacía allá en Santiago era vender en una camionetita, vender víveres y verduras. Además, él se desplazaba por toda esa zona de la ciudad comercializando su mercancía y esto ha causado mucha pena el hecho de que este hombre haya muerto al intentar evitar ese atraco. Y esto sí que es duro y que se repite y se repite y las autoridades no hacen nada para evitar que surjan nuevos casos, para evitar que más gente esté muriendo a manos de estos delincuentes. ¿Y cómo se logra esto, William? ¿Fácil? Si las autoridades se adelantan y salen a buscar a esos delincuentes que están en la calle y deben estar en la cárcel, pues de seguro que se van a reducir las muertes, los atracos y los robos. Pero mientras esos delincuentes estén en la calle, haciendo y deshaciendo, no hay, no hay esperanza. Las autoridades tienen que hacer su trabajo para evitar que siga llegando luto a familias dominicanas por acciones delincuenciales. Esperemos que localicen a estos delincuentes que mataron a este hombre en Santiago.